Soy Luis Aquín y esta es mi historia en Oriente Petrolero. Bueno, mi llegada al club fue el año 2014, exactamente en el mes de agosto, mediante las pruebas que hace el club cada año. La verdad que fui con ilusión de todo niño, de todo joven de poder jugar en el club en el cual es hincha. Y bueno, tuve la gran bendición de poder quedarme, de poder hacer inferiores ahí. Tuve la oportunidad de jugar sub-17, sub-19. Creo que en ese transcurso hubo una decisión que pasé por momentos muy difíciles porque estaba a punto de salir bachiller y tenía una beca asegurada en Estados Unidos. Y en Oriente todavía no tenía nada, no tenía ni un contrato profesional, no me conocía absolutamente nadie, estaba nuevo. Y bueno, creo que tuve la decisión de quedarme en el club. Creo que me había ilusionado mucho con el vestir la camiseta de Oriente. Y bueno, es algo que soñaba desde muy niño. Bueno, este es un día que, y una fecha que no voy a olvidar, exactamente es un día como hoy, 23 de abril. Pero hace un año, la verdad que se me vienen recuerdos muy rindos a la cabeza. La noche anterior no pude dormir porque pensaba en ese partido, era un sueño que se me iba a hacer realidad. Pero a la vez lo afrontaba con bastante madurez, con bastante tranquilidad. Sabía que era mi oportunidad de surgir en el fútbol nacional. Y bueno, la verdad que gracias a Dios tuve un buen partido. Sí, no, la verdad que con mucha confianza. Más que todo, con mucha gana de aprovechar la oportunidad de que está el profe, ¿no? Quizás no se dan siempre. Y hay que aprovecharla en todo momento y seguir por este camino, ¿no? Estamos muy felices. La verdad que le tengo mucho aprecio a este equipo. Siempre soñé con debutar en este equipo y quiero conseguir grandes cosas con este equipo. Lucho, un jugador muy experimentado, que ha tenido bastantes roces. Yo creo que estamos bien, ¿no? Ha pasado, si bien no tanto tiempo, pero para mí la verdad que hubo un cambio bastante drástico porque creo que hasta en la manera en la que hablaba, era una persona con muy pocas palabras, bastante timidez. Y creo que hasta en el corte de pelo tenía bastante largo porque era mi primer partido, quizás. Muchos jugadores antes de un partido se cortan el pelo como para el tema de su figura, pero bueno, yo lo único que quería en ese momento era jugar el partido, debutar y así consolidarme. Es algo que todo jugador sueña, convertir su primer gol. Y creo que yo no era decepción, lo soñaba desde muy chico igual, evitar un gol con mucha gente. Y bueno, creo que fue de la mejor manera. Creo que muchos sueñan con eso, la verdad que me siento bastante bendecido por eso, porque es algo que lo soñaba y se hizo realidad. Me encuentro muy emocionado porque la verdad que se lo dedico a toda la gente que en su momento dudaba mucho de mí. Y bueno, yo creo que a punto de trabajo se consiguen las cosas. Y nada mejor que hacerle un gol a Blooming. A la hora de que el juez se viene, Mesa levanta el centro, ¡gol! 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 El de Oriente Petrolero, apareció el cazaca número de 16 para ganar en las alturas Luis Zaquín. Notable, magistral, espectacular lo que hizo el central. Se elevó y ganó la posición del espérico. Minuto de juego, gana Oriente 1 a 0 en el Tahuichi. Se rompe el celofán, la llegada del señor Gólez, tempranero. Apertura del marcador, mire usted la capacidad, la calidad y la envergadura para pegarle de cabeza al jugador Luis Zaquín. Y así, de esta manera, determina el 1 a 0 en el terreno de juego. Capacidad en el centro del tiro libre. Y mejor el accionar de este hombre defensivo que, con una boca... O sea, desde ese entonces me propuse hacerle otro gol a Blooming. Y bueno, era algo que no lo podía creer, sinceramente te lo digo. Centro que viene de Mesa... ¡Gol! 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 Lo que pasó en el primer gol, exactamente fue en el segundo. Lo volví con mucha fuerza porque era algo que... Que igual soñaba de muy chico y nada más que hacer en el segundo o la primera otra vez. Mira, sinceramente se me liza la piel porque... He sido a Oriente desde muy chico. Desde un niño para mí, Oriente, sinceramente todo. Porque... Mi papá sí me lo... Me lo disfrutó desde muy niño. Tiene una anécdota muy... Muy corta que... Y que creo que yo no tenía esa razón. El papá me decía que cuando Oriente... Le daba mucho con el estadio. Y cuando yo me... Él me explicaba que Oriente perdía, yo me ponía a llorar. Porque... Créeme que... No tenía un ser razón, pero... Pero creo que uno desde muy chico sabe lo que... Lo que le gusta. En ningún momento dejé... De dejar todo por... Por el club. Por la camiseta. Creo que eso vale mucho. Y bueno, creo que voy a seguir dándolo todo. Porque creo que Oriente incita a eso. La gente... Por lo que lo caracteriza Oriente, la garra. El corazón, el amor. Le llevo muy bien con mis compañeros. Todos en el club me tratan muy bien. Como si estuviera en casa. Y bueno, creo que eso es muy importante. Gracias por ver el video. La gente... Esta es la historia. Gracias por ver el video.